¡Ey! ¿Qué pedo mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo video de Grandefaura Online. Así es, niggas. En el video de hoy vamos a ver un glitch que es asombroso, en serio se los digo, es asombroso, ya que podremos duplicar cualquier coche que nosotros queramos en la actualización 1.09 y lo mejor de todo es que es totalmente gratis, niggas. No necesitaremos hacer nada. Quédense a ver el video. ¡Ey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo andan? Pues bueno, ya estamos aquí en el video y les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Es muy muy fácil y muy sencillo, que lo único que tendremos que hacer es que nuestro amigo tenga un tanque. Necesitamos que un amigo tenga un tanque y nosotros escoger el coche que queremos duplicar. Como podrán ver, yo aquí quise duplicar el sabre turbo, así que mi amigo me va a estar esperando con un tanque. Al momento en el que yo salga, mi amigo me va a arrollar con el tanque. Aquí les voy a dejar la imagen para que ustedes vean cómo al momento en el que estoy saliendo, mi amigo me arrolla con el tanque y se destruye mi coche, pero rápido yo salgo, yo salgo vivo. Lo que tendremos que hacer ahora es que nuestro amigo se salga del tanque y nosotros tendremos que entrar al tanque, ¿ok? Una vez que nosotros entremos al tanque, no se preocupen, no hagan nada, no se muevan, van a ver que se buguea la pantalla y todo eso, eso está muy bien. Hasta que nos salga el mapa ya nos podemos mover y ahora lo único que tendremos que hacer, si no se movieron ni teletransportaron para nada, ahorita van a entender por qué, es alejarnos lo más que podamos de nuestra casa para que le podamos llamar a nuestro mecánico. Una vez que ya nos estemos alejando de la casa, le podremos llamar al mecánico y el glitch consiste en lo siguiente. El glitch consiste en que, como pudieron ver, al principio trabamos el juego destruyendo nuestro vehículo. Les tengo que decir que esto no es en modo pasivo, ¿ok? Esto no es en modo pasivo, así que si ustedes están en modo pasivo, desactivenlo, no les va a salir. Entonces debe de ser en modo no pasivo y para que sepan que el glitch funcionó, simplemente sabrán que el coche se destruyó, pero ustedes siguieron vivos. Ok, una vez que ya estemos lo suficientemente lejos para poderle llamar a nuestro mecánico y que nos traiga el coche, vamos a pedir el coche que hemos duplicado, que es el Sabre Turbo. Y como podrán ver, en el mapa no me sale ningún indicador de que ya viene mi coche, solamente estas patrullas que como molestaban, pero ¡hostia! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es ese coche verde de Rápido y Furioso? Es el Sabre Turbo, niñas. Como pueden ver, ese es mi coche, me lo trajo el mecánico, pero no sale con identificador en el mapa. Eso quiere decir que este coche ya está duplicado y como pueden ver, no hay ningún indicador en el mapa que sea mío. Cualquier persona lo podría agarrar, se lo vamos a dar a mi amigo, que en este caso era Tomate, quien me estaba ayudando en este video. Así que simplemente lo único que tiene que hacer es agarrar el coche y meterlo a su garaje como si nada. Él va a poder meter su coche al garaje como si nada, no necesita sacar un coche y volver a meter otro para que entre. Él va a elegir en la posición en la que él quiere el coche, es sumamente bueno este glitch. Y también sirve con super, muchos dicen que no sirve con coche super, pero es porque no lo saben hacer. Aquí les dejo la muestra de que también con el Bugatti, el True Fate Adder, se puede hacer este glitch. Como pueden ver al momento en el que voy saliendo, él se mamienta con el tanque, se destruye. Se ven, se destruye el coche, pero yo no muero. Así que rápidamente salimos del auto, le pedimos a Tomate que salga del tanque también. Y nosotros vamos a entrar hacia el tanque. Ojo, es muy importante que no hagan nada cuando están en el tanque. Como pueden ver ahora se me buggeó demasiado y se trabó. Esto es como que la mejor parte, o sea, la mejor forma en la que lo pudieran hacer. Se buggeó y me teletransportó hacia otro lugar. En este momento yo ya le podría llamar al mecánico. Perdónenme, diga, si la voz se escucha así de la Shed, pero es que son como las dos de la mañana y estoy grabando esto. Y tengo gripa. Lo único que tendremos que hacer ahora es llamarle al mecánico. Y como podrán ver, estamos suficientemente alejados. Vamos a pedir el adder que nosotros pedimos, ¿ok? Agarramos el adder y debe de salir de la misma forma de que salió el sabreturbo. Como pueden ver ahí está el adder, ahí está corriendo. Ese adder es mío, pero no aparece el indicador. Esto quiere decir que se glitchó correctamente. No hemos gastado ni un centavo, no hemos hecho nada. Y nuestro amigo lo va a agarrar. Aquí como pueden ver, me voy a salir del tanque. Y al momento en el que me salgo del tanque, el glitch desaparece. Y si se dan cuenta en el mapa, ya aparece el radar de mi coche. Así que es importantísimo que durante todo el proceso de guardar el coche, no se salgan del tanque, niggas. Ya que si se salen del tanque, se va a perder el glitch. Como pueden ver aquí, ya no lo podía meter, ya que ya era mío. Así que esto ya no sirvió. Yo soy Talen, niggas. Recuerden suscribirse para más glitches asombrosos como este. Grande favoro online. Dejen su like si les pareció horrible mi voz así con gripa. A mí me pareció horrible, pero no tenía que darles el video. Así que yo soy Talen. Recuerden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video, niggas. ¡Suscríbete al canal!